Cuántas veces Te has sentido triste Porque no has podido recibir Lo que tanto has anhelado Y eso no te deja ser feliz Has mirado el cielo nublado Y una razón para vivir Has pensado abandonarlo todo Has sentido que no puedes más Por tu triste situación Ya no quieres continuar Has mirado el cielo nublado Y una razón para vivir Activa tu fe En Jesús de Nazaret Activa tu fe En el Dios de Israel Activa tu fe En Jesús de Nazaret Activa tu fe En el Dios de Israel ¿Cuántas veces te has sentido triste? ¿Por qué no has podido recibir Lo que tanto has anhelado Y eso no te deja ser feliz? Has mirado el cielo nublado Y una razón para vivir Has pensado abandonarlo todo Has sentido que no puedes más Por tu triste situación Ya no quieres continuar Has mirado el cielo nublado Y una razón para vivir Activa tu fe Activa tu fe Activa tu fe En Jesús de Nazaret Activa tu fe En el Dios de Israel Activa tu fe En Jesús de Nazaret Activa tu fe Activa tu fe Activa tu fe Activa tu fe En el Dios de Israel Activa tu fe 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 Activa tu fe